Una tremenda muestra artística, eso fue lo que se vivió el miércoles 23 de agosto, cuando la Escuela María Luisa Sepúlveda celebró su Festival de la Voz año 2017, actividad muy valorada por los apoderados. Me parece súper, súper, es una cosa para que los niños aprendan a desarrollarse más, porque no todos los niños son así. Por ejemplo, el mío tiene una personalidad increíble y yo estoy pero feliz de eso. Bueno, a mí me parece extraordinario porque cada vez los niños van aumentando su actividad mental, desarrollando su actividad psicológica y es muy bueno que el colegio, como el director y todo acá, hagan estas actividades. A mí me parece bien porque los niños se distraen, les ayuda a crear personalidad, o sea, me parece súper bien. Algunos de los protagonistas nos contaron qué los motivó a participar del certamen. Me fascina bailar, cantar y estoy emocionada aquí. Me gusta cantar, bailar y muchas cosas más. El ritmo, me gusta escuchar la música, me gusta bailar. Todo acá, si querían que yo participara porque yo tenía una voz, casi más o menos. La impresión, la impresión por cantar. Mientras que el presidente del jurado se refirió al nivel exhibido. Bueno, el nivel de la competencia me ha parecido bastante diverso. Estamos en un colegio básico y especial, pero me he dado cuenta que hay bastante talento. Por ejemplo, los chicos de modalidad se lucieron hoy día en esta categoría y los de prekinder igual. Así que estoy bastante conforme. Los niños que ganaron realmente se merecían el lugar que fue determinado para ellos. Y bueno, lo ideal y el objetivo de este festival es desarrollar las habilidades artísticas que tenemos en nuestros estudiantes, especialmente en campo. El director Jorge Flores habló de la importancia de este evento y el sello artístico del establecimiento. Es una forma de vivir la educación. Nuestra escuela, como lo explicaba hace un rato, declara en su proyecto educativo que es una escuela artística, deportiva y científica. Por lo tanto, esto no es más que la expresión de lo que nosotros hacemos día a día. Por lo tanto, esto es la expresión misma de la sustancia de lo que nosotros como escuela le ofrecemos a los estudiantes que estudian acá. En tanto, el jefe técnico de Educación Municipal destacó el compromiso mostrado por la comunidad educativa frente al saltamen. Valoro mucho lo que hace la escuela. Valoro mucho lo que hace la gestión del director y su equipo directivo y técnico. Valoro mucho también que las políticas comunales bajen de buena manera a todos los establecimientos. Que las indicaciones que da el Departamento de Educación en conjunto con el alcalde y con las autoridades municipales se vean de verdad reflejadas en cada uno de estos establecimientos municipales porque eso es lo que queremos como comuna. Los talentos infantiles ya preparan sus voces para el próximo año porque la Escuela María Luisa Sepúlveda tiene festival. Vista Ponte y το gaineden. La Escuela María Luisa te tal si plana. Dispensam el 프로그램 de Educación Mundial de Educación. Sennheaby Luisa. Juntos Tim. Sennheí. La Escuela María Luisa. Valoro. Gracias.